Estados Unidos, Venezuela y El Salvador siguen siendo los principales mercados de destino de la carne nicaragüense. México está cobrando importancia que al final del año podría ubicarse como el cuarto mayor comprador. No, no aparecía entre los primeros cinco, estaba como en octavos. Más que todo estaba comprando productos de despojos comestibles, ¿verdad? Y poca carne en sí, pues, ¿verdad? Y sin embargo, pues, con la entrada de su carne se han incrementado, pues, las exportaciones, por lo que decía, del tipo de producto que ellos están produciendo, ¿no? Que es carne, pues, con mayor contenido de grasa, ¿verdad? Y, de ese modo, pues, le está dando al consumidor que es lo que ellos quieren. Con una venta superior a los 530 millones de dólares en carne y despojos bovinos comestibles, Ese rubro nuevamente será el número uno de las exportaciones nicaragüenses. El primer semestre del año, pues, afortunadamente hemos crecido en volumen aproximadamente en 30%, casi 31% y en valor aproximadamente el 30%. En cuanto a la matanza, también más o menos se mantiene a unos niveles de crecimiento similares a los de las exportaciones de carne. La industria la ha crecido en un 37% este año, primer semestre con respecto al año anterior y la extracción, la extracción total del lato se mantiene alrededor del 30% por encima de lo que fue el año pasado. Las proyecciones de los directivos de canicarne es que se exporten en total 116 mil toneladas de carne en este 2017. El matadero San Martín lidera la cantidad de reces sacrificadas de entre los seis mataderos industriales del país. Edgardo Trejos, TV Noticias.